Pues más bien lo que querríamos nosotros sería qué monto de financiamiento. Yo creo que estaban pidiendo, pero estaban autorizando 30 cabezas como máximo. Nosotros estamos solicitando que sea un poco más, si se puede, pero desde luego primero llegando a los productores pequeños y medianos. Y una vez satisfechas las demandas del pequeño y mediano, pudiéramos llegar a autorizar hasta 50 cabezas de ganado. Nosotros pensamos que si se perdieron por decir 100 mil cabezas, no necesariamente que se metan las 100 mil cabezas, pero sí al menos que existe un financiamiento para repoblar el 30% de lo mismo, 30% de lo mismo, que no es una cantidad menor y que no se tiene que hacer necesariamente en un año, se tienen que hacer obras de infraestructura que permitan eficientarnos en todos los niveles. ¿Perdón? En el caso del norte de Durango son alrededor de 200 mil cabezas de ganado y pensamos que se puede ir incrementando entre el 20 y el 30% si tenemos los programas de FIRA, de financiera rural y hasta, por qué no, de nacional financiera para los pequeños y medianos empresarios que ya van a dar no un valor primario, sino un segundo paso o tercer paso dando valor agregado. Gracias. 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 Gracias.